Le acaban de decir a Magalí Sotera que terminó tercera en su categoría, hizo podio otra vez, Paulo Usaka haciendo podio, este gran equipo de Tuzangó, llegó tercera en la categoría de su edad de 30 a 39 años, un gran, un gran logro otra vez de este equipo de Tuzangó, Magalí muy feliz, muy feliz y lo está viviendo en vivo por LanTV.